Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Fernanda Sauceda y les estoy dando la cordial bienvenida a nuestro espacio en meditación con una nueva palabra viva en el mes de la palabra. Hoy me encuentro acompañada con mi hermana Marlene desde Danly. Hermana, ¿qué tal se encuentra? Pues muy bien, hermana Fernanda. Alegre, contenta por estar celebrando este mes de la Biblia, ¿verdad? A la Biblia, a la Escritura, a lo que nos trae muchas cosas, muchos recuerdos y sobre todo nos hace vivir. Sobre todo nos hace vivir. Vea qué importante o qué interesante porque es palabra viva y es que la palabra es viva, hermanos, y estamos de fiesta todo el mes celebrando a la palabra de nuestro Señor Jesús que viene y que actúa en cada uno de nosotros. Entonces, no vamos a dar más largas, vamos a iniciar y vamos a invitar al Espíritu Santo para que se mueva en cada uno de nosotros y que nos llene de sus dones y de sus carismas. Espíritu Santo, buenas tardes. Te invitamos a nuestra vida, te invitamos a nuestro corazón. En esta tarde te queremos pedir que te manifiestes con tus dones, que te manifiestes con tus carismas, Santo Espíritu de Dios, que nos puedas llenar de alegría, de paz, de tranquilidad, de gozo. Señor Jesús, que también nos des fortaleza, que nos des sabiduría, que es algo, Señor, que solo tú nos puedes dar mediante el Espíritu Santo, que es vida y que es regocijo y que es alegría. Quédate, Santo Espíritu, con mi hermana Marlene. Dale las palabras indicadas para llegar hasta los corazones de cada uno de los hermanos que nos está viendo. Quédate con nosotros. Fluye, Santo Espíritu, y haz que cada una de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, sean un instrumento para que cada uno de los hermanos nos está viendo y nos está escuchando, pueda convertirse y pueda animarse a proclamar tu palabra. En tus manos quedamos, Señor Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermana, ¿qué nos tiene preparado nuestro Señor Jesús? Ay, pues imagínese, hermana Fernanda, el Señor siempre nos tiene banjares, ricos, sabrosos, suculentos. El Señor siempre nos trae cosas hermosas en las cuales nosotros nos saboreamos de esa riqueza del Señor. Y hoy, pues, hoy tenemos la, continuando con las actitudes, las actitudes de la palabra, ante la palabra, nuestros hermanos les hablaban de las actitudes ante la palabra, la palabra que se lee, se escucha y se cree. Eso ya, ya pasó. También nos hablaron sobre la palabra que se memoriza y se vive. Mire qué bonito y qué interesante. Ahora vamos a hablar sobre la, proclamar la palabra, la palabra, proclamar la palabra. La actitud ante la palabra, proclamar la palabra. Pero no, hermana Fernanda, no solo es proclamar la palabra, es proclamarla con esta palabra importante, con poder, con poder. Claro, proclamar la palabra, dicen, ah, cualquiera lo puede hacer, pero no con poder. Y el poder de dónde viene, viene del Altísimo, viene del Espíritu Santo que nos llena. Muchas veces nosotros tenemos ya programado como un esquema de cuál vamos a hacer para ir a predicar. Pero el Señor, mediante el Espíritu Santo, nos cambia todo. Y aquella inspiración viene de quién, del Señor. Y usted misma se pregunta y dice, y en qué momento yo dije eso, ¿cómo puede ser? Y se queda sorprendida de las palabras que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos ha conocido muy bien. Entonces, hoy es proclamar la palabra con poder. Y eso lo podemos encontrar. ¿Cómo dirá usted? ¿Qué vamos a proclamar la palabra con poder? Bueno, ya está escrito. Y nos dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, en el versículo del 15 al 20, ahí podemos encontrar lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Les dijo a sus discípulos, les dijo a sus apóstoles, y ahora nos lo dice a nosotros. Y nos dice, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor. Luego les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué hermoso, qué bello. Miren, hermanitos, el proclamar la palabra debe de ser con poder. Así como el Señor le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo, por todos esos lugares que lo acompañan. Ir por todos los lugares rincónsitos. Deja tu comunidad. Deja tu ayuda. Deja todas esas cosas que te apartan. Deja una de esas cosas que están cerca de nosotros y que nosotros decimos. Porque el Señor antes hacía milagros. El Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue dando milagros y nos dice a nosotros, ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Y proclamar la palabra. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos dará el poder. El poder para poder sanar. El poder para poder liberar. El poder para poder decirle a un enfermo, levántate en el nombre de Jesús y camina. Qué bonito que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y que le digan después, hermana, esa palabra me llenó hasta lo más profundo de mi corazón. Esa palabra ha sido de mucha bendición para mí. Sabe, hermana, yo estaba pasando por situaciones difíciles, por situaciones que usted pareciera que las hubiese sabido. Pero más sin embargo, el Señor, por medio de su palabra y utilizándolo como instrumento, me ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Por eso dice, proclamar la palabra con poder, proclamar inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, suceden maravillas. Y claro que sí, nosotros decimos, pero eso era antes, eso era antes. No, hermano, el tiempo de los milagros aún continúa. El tiempo de los milagros no ha terminado. Lo que se escucha, lo que se lee, lo que se estudia y lo que se ora y se vive, se debe proclamar en los terrados, nos dice la palabra. Se debe proclamar, o sea, en todo el mundo, en cada rincón, en cada rincón. Pero el Señor nos dejó una misión, les dejó una misión a los discípulos, les dejó una misión. ¿Y cuál fue esa misión? Consiste en evangelizar, evangelizar a todos los pueblos, perdón, proclamando su nombre como único Señor y Salvador. Claro, Jesús está vivo, hermanos. Jesús ha muerto, pero ha resucitado, ha vencido la muerte. Entonces, no voy a proclamar la palabra en nombre de Marlene, en nombre de César, en nombre de Fernanda. No, la voy a proclamar en nombre de Jesús. Jesús, nuestro Salvador, el resucitado, el que dio la vida por ti y por mí, hermanitos. Eso es proclamar la palabra. Y nos dice, pero el Señor nos hace una advertencia. Y aquí me llamaba mucho la atención a mí. En la palabra de Dios encontramos esa advertencia. Y claro que sí. Cuando nos dice, hay de mí si no evangelizo. Hay de mí si no evangelizo. Hay de ti, hermano. Hay de mí, Marlene, si no evangelizas. Si no proclamas que Cristo vive y que vive para todos, que reina en nuestros corazones y que cada momento de nuestra vida nos lo demuestra. Cuando nos lo demuestra, podemos decir nosotros, al levantarnos y contemplar un nuevo amanecer, ahí está la grandeza del Señor. Al levantarnos y ver a nuestros seres queridos y mirarlos sanos, ahí está la grandeza del Señor. Al sentarnos a la mesa, hermano y hermana, y decir, aquí estamos comiendo cuando hay tantos que sufren hambre. Ahí está la palabra de Dios. Ahí nos demuestra el Señor cuán grande es su amor. La proclamación de la palabra va acompañada de signos, prodigios y milagros. Así lo hizo Jesús. Así lo hizo los apóstoles. Y así lo podemos hacer nosotros. Usted, hermanito, que me está viendo, que me está escuchando también, así lo podemos hacer nosotros. Usted diría, en aquel tiempo Jesús sanó a los ciegos, a los leprosos. Jesús, ¿a quién? Al paralítico. En Caná de Galilea hizo su primer milagro. Y usted diría, pero eso fue antes. Bueno, para eso nos dejó a cada uno de nosotros. Hay de nosotros si no evangelizamos. Hay de nosotros si no predicamos a aquel que nos necesita. Muchos de nuestros hermanos llegan a nuestros hogares a preguntarnos o a contarnos algo de su vida. Y en ese momento es el momento para hablarle que Dios vive y que sigue en nuestros corazones. Y que aunque los discípulos lo miraron, es algo curioso, que los discípulos lo miraron. Anduvieron con él y nosotros no lo miramos, pero sí lo sentimos. Y sentimos que Dios tiene poder. Y que los signos y los prodigios todavía suceden. Jesús hizo esos milagros y los sigue haciendo. Pero cuando en los apóstoles, usted diría, pero en nosotros, ¿cuándo va a ser eso? Recuerde cuando después de que Jesús se elevó al cielo, ¿verdad? Y se fue con nuestro Dios. Le dijo, llegó Pedro y Pablo y todos los discípulos. Y le daban de comer a multitud de personas. Así como la multiplicación del pan cuando Jesús la hizo. Lo mismo hizo los discípulos. Recuerdan también aquel pasaje de la Biblia donde nos dice que estaba aquel paralítico tuyido en frente de la puerta hermosa. Y que Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Te lo doy. Y lo hizo con el corazón, lo hizo con el sentimiento, lo hizo con poder. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Eso mismo nosotros podemos decirle a nuestros hermanos cuando vamos a esas aldeas a predicar y dejamos nuestra comodidad en nuestros hogares. Y les decimos, no tenemos oro ni plata. No les traemos tal cosa, pero les traemos la palabra de un Dios que vive y que reina en nuestros corazones. Para concluir, hermanitos, yo creo que nos estaríamos toda la tarde hermosa, toda la tarde platicando de las maravillas que el Señor nos da. Pero para concluir, les diré, la mayor alegría no es escuchar, ni leer, ni memorizar, ni creer en la palabra, sino compartirla. Miren, la mayor alegría no está en leerla ni escucharla, sino en compartir ese pedacito, esa porción del pan que el Señor nos quiere transmitir a mí y que yo lo transmita a los demás. Eso es lo que el Señor quiere, que la compartamos. Y que la compartamos como cuando decimos, cantemos con alegría y estamos serios. No, compartámosla con alegría, con gozo y que se te note, como dice cuando estamos en retiro, que se te note que eres un hijo de Dios y que crees en el Salvador del mundo y que crees que Cristo ha resucitado. Compártela con alegría. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hermanos, y vamos a pedirle la unción del Espíritu Santo para que en este momento venga y nos llene de esa paz. Amadísimo Dios, así como aquellos tiempos tú te manifestaste grandemente, oh mi Dios, en cada uno de tus discípulos y hoy te quieres manifestar en cada uno de nosotros. Pero nuestra misión, mi Señor, no es solo leer esta palabra, sino también compartirla, compartirla con quien, con aquel que te necesita, con aquel que necesita de tu ayuda, con aquel que quiere que tú le des de beber de esa agua viva. Danos, señores, a luz, ese conocimiento para poder seguir adelante y poder compartir con nuestros hermanos que Cristo vive y reina en nuestros corazones. Porque no fue en vano que diera la vida por nosotros, sino más bien que la dio por ese gran amor inmenso que nos tiene. Gracias, Señor, por compartir en esta tarde hermosa con mi hermana Fernanda. Bendice grandemente su vida. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos de Suyapa Medios y todos aquellos hermanitos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de las plataformas diferentes que hay. Quédate con nosotros, Señor, y que cada momento de nuestras vidas sea para hablar de ti. Pero hablar de ti con alegría, con gozo y con entusiasmo. Amén. Amén. Bien, hermanos, llevamos cuatro días seguidos hablando de cuáles son las actitudes que debemos de tener ante la palabra. En los primeros días dijimos, se lee, se escucha, se cree en la palabra, se estudia, se ora, se memoriza. Pero sobre todo, se vive y se proclama. Decía la hermana Marlene, la mayor alegría está en compartir la palabra. A mí, ¿de qué me sirve leerla? ¿De qué me sirve escuchar la palabra? Sí me voy a quedar con esa palabra. Debo creerla, debo orarla, debo vivirla y debo compartirla, hermanos. Entonces, no nos quedemos con lo que nuestros oídos escuchan. No nos quedemos con lo que nuestros ojos ven en la Biblia, sino compartámosla. Y como decía nuestra hermana Marlene, con poder. Somos hijos del rey. Entonces, ¿qué somos? Somos príncipes y somos princesas. Entonces, ¿cómo hablan los príncipes y las princesas? Con poder. Porque son dignos. Porque son los hijos del mero mero. Pues, entonces, hermanos, hay que empezar a creernos en quiénes somos. Somos los hijos del rey. Entonces, debemos proclamar y debemos vivir esta palabra con mucho poder. Con mucha convicción de quiénes somos. Y no de quiénes somos nosotros, sino de quién es a quien nosotros servimos. ¿Cuál es el Dios en quien nosotros creemos? Y llevar esa palabra, y así como decía nuestra hermana Marlene, ese es el mandato que tenemos. Vayan y evangelicen. Entonces, estaríamos cumpliendo con lo que nuestro Señor Jesús nos manda. Muchas gracias, hermana Marlene, por esta predica del día de hoy que nos llena de conocimiento y nos ayuda. Que tenemos que cambiar ese chip y ya no solo meditarla o ya no solo leerla, sino proclamarla con poder y con alegría. Nos despedimos, hermana. Claro que sí. Nos despedimos con cada uno de nuestros hermanos y esperamos que esa palabra llegue a nosotros como esa semillita. Pero que no se quede ahí solo sembrada, sino que pueda terminar en cada uno de nuestros corazones. Así es. Debemos de ser tierra fértil para dar muchos frutos. Que esa palabra caiga como esa semilla y nosotros demos muchos frutos. Entonces, los invitamos a que nos puedan ver de lunes a viernes en este mismo horario. La repetición todos los días a las diez y media de la mañana. Si usted quiere que esta palabra la escuche a alguien más, entonces dígale, bueno, el día de mañana a las diez y media se va a estar transmitiendo esta palabra. Y también si hay una persona que no le gusta ver tele o que prefiere las redes sociales, también estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en radio, estamos aquí en el canal. Entonces, hermanos, no hay excusa para no proclamar la palabra y esta es una de las maneras de proclamar con poder. Entonces, le agradecemos a nuestra Madre Santísima por este espacio que nos regala y porque siempre intercede por cada uno de nosotros. Y le vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y nos vemos en la nueva edición de este, su programa Palabra Viva. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.